Para Rodrigo, para Mika, acá y para el amigo Tayo. Hola chicos, bienvenidos. Bienvenida Mika. Me encanta verte por acá. No te creo nada del miedo, si vos tenés carácter. Te juro. Tenés power, tenés carácter. Igual me saludaste bien, eso me da como buen indicio, ¿no? Hola Mika. No es que arrancó Micaela. Mika. No, pero cuando te veo en las notas digo, prendé fuego a unos cuantos. ¿Yo? Y acá venía así, sí, a ex. No te quiero recordar, pero... Bueno, acá te agarré. No, no te digo yo que esto era un quilombo. Sí, bueno. No, pero acá no hiciste el quilombo, lo hiciste en otro canal, en otro programa. Pero escucha, fue mi programa, ya sé de qué hablás. No, 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 de tu programa no, en tu programa podés contar lo que quieras. Ah, ¿en dónde? Vos vas al programa de Andy, decís que tu ex te corneó con media Europa, con media Argentina, entonces no te veo una chica con miedo. No lo vi. ¿Sabés que yo venía sabiendo que iba a suceder esto? Pero pará que tengo acá escrito lo que tengo que responder. Ah, perfecto. No, no, ya sé, porque en mi programa salió una consigna hablando de los ex, yo conté cómo me enteré que me era infiel y después Andy me lo preguntó en su programa. Pero fue a raíz de que yo hablé. Perdón la ignorancia, ¿podemos decir quién es el ex? Claro. Porque, viste, no... Sí, Fernando Gago. Ah, ok. Ah, está tocado. Mi amigo Fernando Gago, wow. Ah, mirá. Sí. Pero ese es un especialista en meter cuernos. No, no, es amigo, bueno, bueno. Fue hace tanto, ya está. Con esa familia hermosa que mostramos, ya está, Gago. Ya está, ya está, le está, le está. A lo que me refería no era Gago, sino a que no te veo con miedo de enfrentar una cámara y hablar. Bueno, yendo al baile, me quedo con las abuelas, me quedo con la devolución de las abuelas. Son muy talentosos los cuatro, bailan muy bien. Lo que no entiendo es para qué taparon al padre, porque esto de caliente no tenía mucho. Ah, ¿no? No, no, lo podrían haber dejado desvendado porque estaba perfecto. ¿Saben lo que no me gusta? Cuando fingen las cosas. Creo que ya lo dije en varias coreos. Al coach, a Nahuel. Las chicas se dieron un beso como corresponde, o sea, un beso real. Los chicos amagaron, por ejemplo. Después hay otros momentos que fingen movimientos sexys, pero ni siquiera hay un roce. O sea, bien bailado estuvo, la coreo me gustó, los cuatro son talentosos, me faltó que parezca real. Vienen mucho con lo fingido, a fingir que son calientes. Pero esas se dieron el beso. Sí, pero con un beso no alcanza para toda la coreo. O sea, yo me refiero a todos los movimientos. ¿Y esas no se dieron un beso también? Casi, como que lo insinuaron, pero no llegó a ocurrir. O sea, si vamos a apostar o si la consigna es que sea caliente, que sea, ¿no? Que intente ser, no fingirlo, o sea, actuarlo. ¿Lo sintió así Nahuelo usted? ¿Esto lo hizo así de alguna manera? ¿Usted fue el que armó la coreografía? No, sí, creo que con eso consideramos que era suficiente, pero bueno, si no, no. Bueno, son quizás los límites de cada participante también. No sé, Juli, si te daba vergüenza, te daba timida. No te veo tímida tampoco. No, no, pero quizás sí, no es mi zona de confort. O sea, me cuesta estar así vestida, todo es como que me da. Pero bueno, o sea, dentro de todo lo que hice yo siento que estuvo muy arriba, pero bueno. Bueno, lo mismo le pasó a Tuli. Sí, sí, más o menos. Mis compañeros la fulminaron. Pero bueno, es la mirada de cada uno. Chicos, hasta ahí, la verdad, no me convenció mucho. Señores, qué duro esto, los puntajes son cinco. Hasta acá tenemos, perdón, 17 puntos de Tuli Acosta y Sandro Leone. 16 de Martín Salguin, Nelo López. Bajo y arrancamos con un cinco de Ángel Debrito. Ahora para Juli Castro. Está difícil el juego. Señores, sí, muy difícil este ritmo. Yo no sé, bueno, los que van a venir ahora, mañana, seguramente van a estar viendo el programa de esta noche. Y ya van a decir, bueno, ponele algo, no sé, hagamos un chape, algo vamos a tener que hacer diferente. Porque si no, esto, y los de la otra semana, yo ya estaría cambiando algunas cosas. Acá te la tenés que jugar y te tenés que animar. Porque si no, me parece que vas al bombo de los, olvidate, de la chacarera. Señores, se viene, se viene. Ponga le gana, señor. El ida y vuelta del beso no le gusta. Ese es nuestro director, que siempre tiene esas cosas raras. Sí, 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 repite. Ah, es ida y vuelta. La cabeza, lo que cuestiona es el ida y vuelta, ¿entiendes, señor director? Pero lo está cuestionado, usted lo sigue poniendo. Lo que no entiendo. A él le gusta, Marcelo. Sí, pero que le gusta al director no quiere decir que le guste a ella, por decirlo. Bueno, señores, bueno. Señores, presenta el próximo puntaje de Turoll. Turoll, empresa líder en la fabricación de máquinas para la construcción, proyectadoras de revoque, hormigoneras, andamios tubulares, tablones metálicos, antideslizantes, carretillas, y todo tipo de herramientas para la construcción bajo estrictas normas de calidad y seguridad. Turoll. Es una empresa argentina de fierro. Fierro. Vamos, Turo. Bueno, a ver, acá me encanta, porque a mí me gusta mucho escuchar a cada uno de los grupos, uno va aprendiendo y va teniendo diferentes miradas de cómo es esto, que es un reggaetón hot. Esa fue la consigna, es verdad. Bueno, votación de la señora Pampita. Hola, equipo, bienvenidos a la pista. A todos. Me encanta, me encanta que estén acá. Cada uno de ustedes, cada participante, a mí me encanta. Capaz, ese día no me gustó el baile, pero a todos los respeto y los admiro mucho. Muchas gracias. Bueno, un poco lo que dijo la abuela, vengo a ver arte. Eso está bueno que se entienda. Este ritmo tiene que ver con eso. Van a tener que sacar el artista de adentro, van a tener que actuar, van a tener que hacer que sea creíble, ¿no? El erotismo, lo hot. Yo creo también, claro, que en algunos por ahí este tema del arte y el tema de lo sexual, vamos a ponerlo, de lo hot por ahí. Es un personaje. Por eso, está bien. Es un personaje. Pero muchas veces se le mezcla y dice, bueno, yo a Takayego. Y bueno, en ese momento, como te dan un papel en una película. Igual me re-metí, vale, me re-metí, tapo de que estaba tipo floricienta. No, 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 no sé. Bueno, cosas del acoreo. Cuando bailan en espejo, para otro ritmo me encanta. Para este, capaz, creo que hubiera funcionado algo más intimista, con un grupo, con el otro, ¿no? A veces lo más chiquitito también funciona. También pueden jugar con la música, con algunos momentos de silencio, de encuentro, de roce, aunque no pase nada. Yo no necesito que se esté empezando, ni revolcando, ni nada. Pero que le busquen el erotismo, que le busquen la vuelta, porque si no, no hay nada, acá no hay química, no funciona. No es solo bailar para ser hot. Creo que este ritmo va a ser dificultoso para muchas parejas. Los que estén viendo en casa que bailan mañana o pasado, van a tener que tener en cuenta el todo, ¿no? Como lo dijimos antes, coreo, vestuario, erotismo. Genera, no genera, calienta. Porque si es hot, tiene que calentar. No solo tienen que bailar, increíble. Voy a destacar en este ritmo que la invitada le juega a favor. Que no siempre sucede. Gracias, Caro. Mica, hermosa, sexy, canchera, te robaste la perivia. Para mí, futura candidata para esta otra temporada acá, porque la rompo. Claro, Marcelo, 2024. ¿Con quién tenemos que hablar con Okiato? No, ¿con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Por favor. Después te paso el teléfono de mi representante. Tu representante o tu marido, no sé con quién. Con un poquito... ¿Jodería a tu marido pensar que, más allá de vos, de decir vos, esto que me decís que te cuesta por ahí, el hablar o estar frente a la gente, el bailar por ahí no tanto, ¿a tu marido le jodería que estuvieras en la pista? Yo creo que no que baile, porque sabe que me encanta, sino el tiempo que esté fuera de casa. Por el niño. Claro. Pero buscamos a alguien que nos ayude. Totalmente. Mira la mierda. Obvio. La mina se quería rajar. Se quería rajar de la casa. A mí me gusta. Me quedé con ganas de verla un poco más. Y eso está bueno. Traigan un invitado que aporta. Siempre viene bien. Y les digo, de los cuatro, la única que estuvo hot fue Mika. Así que, nada, a replantearse, chicos, porque el puntaje no es tan bueno como esperaban. Guau, el puntaje no es tan bueno también. Se viene. ¿Qué noche tenemos? No sé con quién está hablando Jopi, que está tremendo. Está hablando por radio todo el tiempo. Desde que él estuvo... Está enojado, ¿eh? Está enojado. Hace una hora y media, yo estoy parado y lo miro. No, porque Corvo no puede hacer que le haga... ¿Corvo? ¿Qué tiene que ver Corvo? Es que no sé de qué habla. Lo estoy viendo y cada vez que lo miro, está mirando a alguien así. Está hablando con Corvo, sí. Escuchame algo así. ¿Y ahí está hablando ahora? ¿Quién está hablando? Cada cosa... Pues me preocupa que no están... Como que no está pasando gol de... Parece que, no sé, que cuando estaba en la radio me decían gol de Platense contra San Lorenzo. La puta madre. ¿Qué pasa? No, no lo quiero distraer, perdón. Pero bueno, pasan cosas. ¿Pero qué es lo que está pasando desde hace una hora y pico? Situaciones con los equipos atrás que... ¿Atrás? Sí, atrás. Hay gente esperando. Hay un mundo atrás y... Hay un mundo atrás. Sí. Y bueno. Y pero para llevarlo, para que la gente lo pueda entender, como esto es un real y todo se dice, digo, hay gente que tendría que bailar, que por ahí está con bailarines, tratá de entender, ¿eh? Que por ahí no pueden otro día. Exactamente, gente que tendría que poder bailar hoy y no pueden, se tienen que ir, compromisos. Al sumarse dos personas a los equipos, hay otras complicaciones. Que bueno, es un programa en vivo y lo estamos resolviendo sobre... Y ahora cuando vengan, les digo, porque ahora van a venir las cumbias con los grupos de cumbias en vivo que son como 12 cada uno de los de cumbias. Ahora tenemos los dos que bailan más 12 de cumbias que tocan atrás. Cuando sean 14, si no van ese día, directamente nos cagan a trompados de la cumbia. Sí, es toda una complejidad ese ritmo, por eso tiene mucha sincronización. Así que ese día los que estén pautados para bailar deberían bailar. Porque capaz que al día siguiente esa banda no puede cantar. Ah, mirá. Entonces, bueno, tenemos esos problemas. Claro, problemas sindicales, problemas con las bandas, problemas con los que se van. O sea, es un... Perdón, me tengo que medir, no tengo que hacer... Tengo que estar más tranquilo acá. No, 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 lo veo, lo veo, perfecto. Bueno, no tengo más problema. Atención. Ya está. Se viene el voto. Se viene el voto de la señora Moria Kazan, presentado por... Collería Richardi. Si quieres vender tu cosa, Salaja, reloj, que es brillante. Collería Richardi, que es el mejor precio internacional. Pagan hasta el 61 mil pesos en el gramo de oro. ¿Dónde son esas chicas que me encantan de negro y rojo que están ahí? Hermosas. Luna Tindal. De Viedma son. Luna. Bailan bien. Bueno, vayan bajando. Vayan bajando las de rojo. Por favor. No tiene que ser una coreografía muy larga. Vayan bajando, por favor. Collería Richardi. Cotiza el mejor precio internacional. Pagan hasta 61 mil pesos el gramo de oro. 18 kilates. Son los únicos que pagan al aca por al aca. Y si es una cosa, le duplican el valor. Collería Richardi. Está en Avenida Alvear. 1.572 Recoleta. Llama de cualquier punto del país al 11, 25, 20, 25, 20. Collería Richardi es de nuestra confianza. Richardi. Se viene el voto de la señora Moria Kazan. Hasta acá. Tenemos solamente el 5 de Ángel. Y un voto que dice, claro, que no es muy bueno el voto de Pampita. Votación de la señora Moria Kazan. Bueno, si hay teto problema con los conjuntos que no tienen tiempo, pista de Fede Ruiz y ya está. Ya no, pero lo lindo es que estén en vivo acá cantando. Claro, pero mucho quilombo, mi amor. Son muy laberínticos. Te digo, me digo, le dije. Pobre hombre. No, no. Es demasiado para usted, Tinelli. Es demasiado para todos nosotros. Bueno, chicos, ¿qué puedo decir? Qué poca gente sexual. Qué poca gente sensual. Qué difícil. Yo creo que ya el reggae, el reggaetón es un ritmo sensual. Ya el reggae. Porque la gente que lo hace tiene como la sangre, la pasión, mueven las caderas como si estuvieran en un acto sexual. No lo estoy haciendo tratar de hacer porno y súper erótico, porque no es así. Actúen, si no tienen el sex appeal como para bailar, actúen el histrionismo. Si vos, Vika, bien. Pero si sos actriz, actúame más una cosa sexual. Si vos también sos del medio, Amora, actúame más una cosa sensual. Porque los pasos los hacen bárbaros. Pero el problema, ¿qué es? No es el problema. Que al reggae, que ya es un ritmo naturalmente sexy, que tiene mucho sex appeal y sensualidad solamente para mover, se le agrega el hot. Entonces, el agregado del hot es lo que hace que nosotros tengamos esta cosa en nuestro puntaje que no puede estar de acuerdo a lo que ustedes esperaban. Está todo bien. Está todo bien lo que hace. ¿No lo viste joder nada? ¿Cero hot? Cero. Solo pregunto, ¿eh? Cero. Cero. Pero no porque espere, ya te digo, desnudo, franela, una cosa. Hay una cosa que sale sensualmente que hay que fabricarla si no se tiene. O sea, hay que actuar una sensual, no demasiado bueno, no sé cómo explicarlo. Es algo que se tiene o no se tiene. A mí esto no me convenció, aunque estuvo bien hecho. Pero estuvo como un light. Yo estaría calificando al reggae solo sin el hot. Y al reggae solo sin el hot, que es lo que me brindaron, para mí es este puntaje. Cinco también, el mismo puntaje de Ángel Díaz hasta acá. Pues Yanira, junto a Mica Vázquez, hoy también acá. Vamos a ver qué dice el señor Marcelo Polino, porque él lo salva. Votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Bienvenidos. Bueno, me parece que no escapan a la regla del día de hoy. Faltó erotismo, faltó, faltó. Pero me parece que confunden lo erótico con que dos chicas se den un beso. Eso ya traza, chicos. O sea, lo que estamos pidiendo, como dijo Ángel, creo, es un poco de sensualidad, un poco de contacto. Cuando hacen perreo, el contacto físico. Me parece que eso no estuvo. Mica, eso es un hallazgo. Yo no te había visto bailar nunca. Tenés personalidad. Tenés personalidad. Una cosa que pienso, yo nunca estuve acá en el certamen, pero hay muy poco tiempo de ensayo y a veces es muy difícil meter en el... Yo estaba pensando mucho en los pasos en muchos momentos, porque la aprendés en tres días y de golpe decís, yo sé que hay que meterle sensualidad a esto, pero a veces quedaba hasta forzada esa sensualidad por pensar en la coreo porque no te da tiempo incorporarla. Lo cual, nada, tienen razón, pero admiro un montón a todos los que hacen esto porque... Poco tiempo. Es muy poco tiempo y lo más difícil es meterle acting a eso, que vos decís, sos actriz, es lo más fácil. Sí, es verdad, pero tenés que seguir una coreo. Bueno, igual también nos quedó poco tiempo para el puntaje. Buenas noches. No, no, señores, el bot 2. ¡No! ¡Ay, ay, ay! 12 puntos, bueno, es el puntaje más bajo. Bueno, hasta acá. Pero bueno, pero te digo, lo que yo creo que si no... A ver, esto va a seguir, sigue el reggaeton hot, y son las tres primeras parejas. 17, 16, 12, ninguna llegó a los 20 puntos. O sea, algo ha pasado hoy. Así que bueno. Y bueno, qué sé yo. Lindo que hayas estado, me encanta que lo hayas traído, me encanta, a vos te queremos mucho, toda la gente te quiere.